¿Qué tal amigos de Tiempo Regional Noticias en la zona de Cardel? Les saludo con el gusto de siempre en las puertas del fin de semana, en este viernes 28 de junio del 2019. Las condiciones atmosféricas se han estabilizado a lo largo del territorio veracruzano, por lo tanto, se prevé un fin de semana con ambiente de caluroso a bochornoso, con vientos moderados del este y sureste, en la región de Cardel, la zona de Chachalacas, en la región de Paso de Ovejas de Puente Nacional, y esto es consecuencia del persistente efecto del canal de baja presión atmosférica, que está posicionado ahora sobre el norte y el centro de la República Mexicana, y cuyo efecto favorece una constante entrada de aire húmedo y cálido, que nos mantiene para cerrar junio estas elevadas temperaturas. Hoy están previstos valores termométricos entre los 30 y 32 grados a la sombra, pero en algunos puntos, sobre todo cercanos a la costa, las sensaciones térmicas seguirán alcanzando los 36 y 37 grados. No se descartarían algunas precipitaciones durante la madrugada y al amanecer frente a la línea de costa, y esto consecuencia del calentamiento que durante las noches guarda el Golfo de México y que favorece el desarrollo de nubes de gran dimensión vertical. En cuanto a Alvin, ayer se convirtió en huracán, pero hoy amanece una vez más en categoría de tormenta tropical, muy lejos de la península de Baja California, prácticamente a 900 kilómetros al suroeste de esta región del territorio nacional, y por lo tanto solo es de interés en la navegación marítima y no para zonas continentales. En contraste, en el Océano Atlántico se observa en relativa calma, no hay por el momento formación de circulaciones ciclónicas, y el efecto de las ondas del este o ejes de ondas tropicales se mantiene también alejado de la península de Yucatán. Le saludo con el afecto de siempre, un afectuoso saludo a Cardel, a San Pancho, a la Antigua, a José Ingenieros, a Salmoral, a la playa de Chachalacas, Barra de Chachalacas, a la zona de Alto Lucero, de Actopan, en la región de La Gloria, Sempoala, Úrsulo Galván, Pando 1, Pando 2, recordándoles que el tiempo sigue siendo noticia.